IM Noticias Muchas felicidades al Dr. Ignacio Martínez en Radio Nicolaita, quien es una gran persona, un gran ser humano y le deseamos el mejor de los éxitos y estamos seguros de que así será. Muchas felicidades, doctor. Un estilo que usted ya conoce. Ahora en Radio, soy Ignacio Martínez. Le invito a que nos escuche de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche en IM Noticias por Radio Nicolaita.